¡Suscríbete! 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 ¿Dónde? ¡Tírale fuego! ¡Vamos, Garly! ¡Vamos! Rocha por el otro lado, recuerda, lado puesto ¡Vamos! Queda uno más, queda uno más, espérate Lute a todo lo que pueda Quédate ahí, quédate aquí escondido ¡Vamos! 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 Descajate para frente, descajate para frente. Me doy el chido. Dijo, tengo chido, cabrón. Me detrás pico, Gandy, partículo. Me detrás pico, agente. Estás poniendo todo botón, cabrón. Vete para allá. Vete para allá. Vete para allá. Qué más. Vamos, que quería ganar uno con Gandy. Vamos. Venga con esa, pa. Vete para allá. Tú y yo solo porque Mariano estaba. ¿Qué? No. 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 No.